Mi nombre es Laura Vasco y me encanta leer, es como un joven, pero para mí la música, dedicarme a ella, tocar, cantar, eso es lo que me hace sentir y eso es lo que me ayuda a pararme cada día y decir que la vida tiene sentido y prácticamente la música es mi todo, mi vida. Me gusta mucho System of a Down y el rock y metal y ese tipo de música. Del coro juvenil me encanta el repertorio que montamos, pero de los que me han gustado es el Carmina Urana, me encantó como se escuchó, los conciertos, los estudiantes, todo, me encanta la red, pues sí, la red es genial.